¡Hola! ¿Cómo quedaron los pelones, Tito? ¿Te ves muy bien, Tito? Ya te hacía falta un corte de pelo. Y tú también, mi niña hermosa. Oye, pero me dieron la queja que no te dejaste que te cortaran tu pelo de las patas ni de las piernas. ¿Qué pasó? ¿Por qué te has portado mal? ¿Qué pasó? ¿Cómo está, Valentinita? ¡Chiquita! Pues sí, ya regresamos de traer los perros, de recortarles el pelaje. Me está gustando este clima. Siento que ya está de salida el verano. Increíble, felizmente, contento porque ya hace viento, ya no está en 150 grados en Fahrenheit. Ya está súper, súper atractivo el clima y me gusta mucho. Quiero mostrarles algo de mis plantas. Esta planta, no sé si se las mostré cuando la compré, no sé, hace tres semanas, un mes posiblemente. Era súper chiquita y solo tenía esta hoja, esta hoja y esta hoja. Pues ahora tiene esa más y esta que le salió también y creció enorme. Esta es nueva y la ha crecido grande, grande, grande. Y esto, esto que está aquí, creo que también va a ser una hoja de esas, pero hasta que fíjense, se está desarrollando y crece un montón. Hace cuatro días era chiquita y ahora, fíjense, ya creció, se está desarrollando y creo que esto se va a desarrollar. Va a formar un tallo y lo va a crecer una hoja como esta. Me encanta. Esta planta es preciosa, no recuerdo ni cómo se llama, pero me la compré en esta tienda de plantas como por 10 dólares y creció un montón. Esta que está aquí también. Era chiquitita y vean, cada vez crece más y cada vez le salen más hojitas aquí. Y se sigue expandiendo, expandiendo y me gusta mucho. Bueno, muchas gracias, solo les quería mostrar eso. Y ahora los voy a llevar a la cocina exterior que mi marido acaba de cocinar. ¿Qué te cocinaste hoy, mi amor? Hice una revoltura. ¿Hice una revoltura? Ay, ver, ábrele, está caliente esa madre. Oh my God, ¿qué es eso? Tiene aceitunas. Oye, ¿no has usado las cazuelas que te compré? Pero las cucharas, ¿sí? Sí, las cucharas, sí. Aceitunas, está muy salada esto. Y luego tiene pollo. Uy, comida india, me encanta, baby. Es comida india. Pero tiene pollo y tiene res, ¿verdad? Tiene res, muy poquito res, muy poquito res. Uy, qué rico, ciérrale, pues. ¿Y esto cómo lo acompañamos? Esto es con un pan naan. Con una naan. Qué rico, un pan indio, ¿eh? Y también este con un aguacate. Uy, qué rico los aguacates, baby, muy bien. Pues vamos a comer. ¡A comer! Esto es aceite de oliva infusionada con no sé qué. Ayer ordené comida griega y fue lo que nos llegó. Pero esto se ve rico, ¿eh? Se ve delicioso. Vean esto. Sabroso. La receta no la sabemos. Como les dijo Luis, es una mezcla de todo. De las sobras de la comida de ayer. Mezcla y hace una cosa exquisita. Yummy, yummy. Ella nos dijo que era plátano, banana, nueces, yogurte. Yogurte griego. Ay, ¿qué rico? ¿Y leche de qué? De soya. De soya. Yo no tomo tanta leche de soya, Luis, porque la soya inflama. ¿Inflama? Sí, la soya inflama. Está bien, es mejor que cualquier otra cosa, pero hay estudios que dicen que la soya tiende a inflamar. Por eso yo dejé ya tomar soya y ya tomo leche de almendras. Ahora ya me cambié. Tú antes tomabas leche de almendras y yo de soya. Ahora ya estoy al revés. Es que eso lo aprendí desde que comencé a hacer mi reto vibri, aprendí que la soya te inflama. Y sí, es cierto, sí me inflama. Dale, prende tú, prende tú de ese. Y hablando, ya que se nos atravesó lo del reto vibri, me han preguntado últimamente qué hice, porque les mostré el video donde bajé 6.8 libras en 10 días, pero una talla y media. Y lo mejor de todo, que ya no tengo antojos por dulces. Tengo galletas ahí, pues sí las veo, pero no se me antojan así como antes de que me las quiero tragar. Me ayudó con reto vibri. Así que yo sé que, pues, comprar muchas cosas a la vez está bien complicado. Todo el mundo tiene la economía difícil y yo voy a hacer mi parte. Déjenme le cuento. Si vienes en Estados Unidos y quieres comprar tu reto vibri, que es esta caja, la cual te trae todo lo que necesitas para 10 días, para, no le vamos a llamar dieta ni para perder peso, para cambiar tu perspectiva de las comidas y de cómo comes y de todo lo que haces, y a la misma vez a perder peso, por supuesto. Pues, y me voy a poner guapo yo con esto, ¿ok? Usted compra su paquete de 129 dólares en Estados Unidos y al comprar toda esta semana, hasta el próximo lunes, van a entrar a un sorteo para ganarse una galvánica facial. La galvánica tiene un precio de 200 dólares y el vibri de 130 dólares. Con su compra del vibri va a entrar a la oportunidad de ganarse la galvánica. ¿Sabes qué? Aquí no nos andamos pichicateando nada. Nada. No solo voy a rifar una galvánica, voy a rifar dos por patrocinio de Luisito. Luisito va a poner la segunda galvánica, esta que está aquí, ¿verdad, baby? Que sí. A huevo. A huevo. Yo voy a poner una, Luis pone la otra y, pero tiene que comprar su reto vibri y entra la oportunidad de ganar estas dos. No importa si solo compran 5 personas o 20 personas. Los que entren hasta cerrar el próximo lunes, esos van a entrar para participar. ¿Ok? Su galvánica. Así está la situación. Solo válido en Estados Unidos porque, pues imagínese, si me voy a poner a enviar una galvánica a México, Estados Unidos, nos va a salir mucho más caro el envío que lo que cuesta el aparato. Pero si usted está dispuesto y me firma un documentito de consentimiento, pues puede participar de cualquier parte del mundo, pero ustedes se hacen cargo del envío y de las aduanas porque las aduanas te chingan bien bonito con los cobros. Pero todo Estados Unidos. Les voy a dejar el link aquí abajo en la caja de información donde pueden comprar su reto vibri y lo tienen que comprar a través del link de Yasmany. Asegúrense que cuando entran a la página diga Yasmany por todos lados. Dice Yasmany del Real, tiene mi número de teléfono y tiene mi correo electrónico. Entonces, cuando usted termine su compra, me manda un mensaje, me dice Yasmany, ya compré mi reto vibri, aquí está mi número de orden, yo lo compruebo en mi sistema y si coincide y es el mismo, ya está, para ganar su galvánica facial. Ahora sí, mire, delgadita y planchadita. ¿Qué más quieres, baby? Cero lonja. ¿Y así? Que el marido se va cuidando porque si no... La gente pide de tu ayuda. ¿Qué pasó? Me la pidieron a mí, pero yo no sé qué responder, así que te voy a pasar el mensaje para que... ¿No menciones nombres? No, no, no. Léelo, léelo. Lee el mensaje y luego le das tu opinión, punto. Ponte los lentes de fondo de botella. ¿Qué dice el mensaje, baby? Léelo en voz alta. No. ¿Cómo no? ¿Entonces cómo le vas a responder? No sabe leer. Ándale, siéntate Silvia Pinal. Gracias de la vida ya. Es algo muy normal, bebé. No, no es normal. ¿Cómo no es normal? ¿Por qué no lees el mensaje? Bueno, una chica encontró a su madre teniendo sexo con su esposo. ¿Con el esposo de la chica? Con el esposo de ella. Es lo que yo me confundí. Con su esposo, con su padre. Ok, y la chica está molesta. Sí, pero... Es lo que ella pide en nuestra opinión. ¿Qué consejo le das? No procesa este señor, no procesa este señor. Léelo en voz alta. Baby, el silencio. Con mi esposo. ¿Con el tuyo? Con el de ella. Ok, y entonces, ¿qué? Es que la gente no está entendiendo la pregunta. Sí, sí. Perdona que te moleste, pero aconsejame... ¿Qué puedo hacer para que mi hija de 18 años, porque se enojó, porque me encontró teniendo sexo con mi esposo? O sea, me imagino que el esposo también es el padre de la hija. Sí, ok. Pero, ¿qué le aconsejas para que le diga a su hija que para el parecer la hija anda bien enchilada, porque encontró a la madre teniendo sexo con su papá o con el esposo de la mamá? ¿Qué hacemos? Yo pienso que es algo muy natural. O sea, yo pienso que tiene que hablar directamente con la hija y decir, bueno, o sea, ¿cuál... ¿Cómo crees que estás aquí, muchacha? Está en mi casa, o sea, este es... Y prácticamente, no sé cómo lo descubrió, pero es su casa, es su privacidad. Y prácticamente, yo no sé por qué tiene tanto morbo. No me entiendo. Bueno, sí, pero también fue la culpa de la madre. ¿Por qué no le ponen seguro en la puerta? ¿Tú qué harías si te hubieras encontrado a tu mamá teniendo sexo con tu papá? ¿Qué harías? ¡Woo! ¡Órale! ¡Cierre la puerta! ¡Y se acabó! Bueno, pero, o sea, los vi a mis padres... ¿Ah, sí? ¿Cuántas años tenía? ¡No, no, 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 no! ¡Tú qué! O sea, los vi no teniendo sexo, pero siendo amorosos uno con el otro. Y yo no le había nada de malo a su esposa. Sí, pero pues... Pero es que no sé, cada cabeza es un mundo y tal vez... ¿Tal vez la hija se sintió ofendida por cómo me iba a su mamá? Bueno, imagino que sí, pero yo pienso que tienen que tener una conversación porque es algo tan natural. Pero es que la culpa fue de la hija. ¿Por qué se anda metiendo donde no debe? ¿Por qué anda abriendo puertas que no debe? Y yo pienso que no es culpa de nadie. No, ¿verdad? Es algo... Yo pienso que es, no sé, yo pienso que no es enojo que usted no sepa cómo reacciona esta chica. Y la madre tampoco no sepa cómo reaccionar, pero... Yo siempre le digo que en la comunidad hispana, más que nada, todo esto es... No sé, un tabú... Un tabú, vergüenza... No se habla... No se habla de eso... No sé, directamente, ¿qué es lo que te está molestando? ¿Que venga el sexo con tu padre? No sé cómo viniste al mundo, ¿no? Oiga, y usted que nos está viendo, ¿qué haría? ¿Qué le aconsejamos a esta señora? Que anda muy afligida porque su hija anda muy molesta porque se la encontró en... En situaciones un poco gozosas. Pero también le tienes espaldas también de maravilloso de la... Ya a los 18 años tienes que entender qué rollo. Sí, lo que me hace que sí. Sí, no te preocupes, chica, que nos mandaste el mensaje. Ya a tu hija se le pasará. O sea, no tiene por qué enojarse de esto. Va a recapacitar en algún momento. O sea, enfréntale y dile, oye, ¿cuál es tu pedo? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te molesta? ¿A poco tú no lo vas a hacer algún día en tu vida? ¿No lo has hecho? ¿Ya? O sea, es simplemente eso, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? Te ves muy ochentero hoy. Yo sí, baby. Hoy anda como Jane Fonda, Luisito, vestido. ¿No será Olivia Newton? ¿Cómo se llamaba la de Fésico? Olivia Newton, ¿no? Fésico, fésico. Pues así está la situación, muchachas. Hoy iba a salir, hoy les iba a mostrar algo en la calle, pero no saben el calor que está haciendo. Yo estaba tan feliz porque los últimos días se ve estado fresquito y bonito y ya volvió el mendigo calor. Que no vamos a salir ahora. Hoy no voy a salir a mostrarles nada a la calle. Se van a tener que esperar hasta que... Seguimos un poquito. Ah, sí, ¿dónde quiere ser hoy? Bueno, hay que ver, son pecho noventa y siete. Ay, qué feo. Está muy caliente. Vamos a esperar a que el clima se mejore y a ver dónde los llevo a pasear, a ver a dónde les llevo a mostrar el mundo. Tenemos días que no salimos y tengo días que no les muestro a ustedes nada por la calle. ¿Por qué no salió hoy el mando, eh? ¿Sabes qué? Yo investigué que tomar vitamina C no te ayuda para nada con la gripe. Que hay otros ingredientes que puedes tomar que te producen vitamina C. ¿Cómo? Creo que el magnesio. Creo que el magnesio es algo bueno. O sea, que supuestamente cuando tienes gripe, vitamina C no te va a hacer nada. ¿Magnesio? Algo así. Tengo que buscar el reporte que leí para pasárselos. Sí, pero Luisito toma vitamina C, bueno, a morir todo el tiempo. No, entonces me voy a llevar mucho magnesio. Bueno, Luis toma esta vitamina C, pero... No sé si me les muestro cuál es. Es esta. Pero yo me descubrí... Y también tiene electrolitos, pero yo me descubrí el otro día algo en Costco que les quiero mostrar que me encantó muchísimo y me lo tomo a veces, no todos los días. Es esto que se llama Liquid ID. Es como un suero oral líquido. Suero oral líquido. Es como un IV, como el suero que ponen intravenoso, pero es un polvito. Y este polvo... No puedo abrir la bolsa. Estos paquetitos los pone en una botella de agua o en un vaso de agua y son electrolitos para combatir la deshidratación. Si te sientes fatigado, mareado, con dolores de cabeza, estás confuso, confusa, con mucha confusión, te dan calambres o tienes un corazón muy agitado o tienes la boca seca o te huele la boca o piel seca, pues uno necesita hidratarse más. Y esas cositas lo hacen, me gustó mucho para tomármelo durante el día. A veces me tomo uno al día, a veces me pasa, pero trato de consumirlo todo el tiempo y es una maravilla, la verdad. ¿Cuánto te costaron? Necesito como 30 dólares, ¿no? Más o menos. ¿Ah, sí? Ah, creí que eran... ¿Cuántos son? 30. Un dólar cada uno, ¿no? Fueron, sí, fueron como 30 dólares. Pero miren, miren a quién tengo aquí, a la pelona, a la pelona de Valentina la tengo aquí. Ay, mi amor, ¿quién te quiere? No, no me des besos, no, no me des besos, que no me gusta que los perros me besen la boca. No me gusta que los perros me besen la boca. Ay, no, no me gusta que los perros me besen la boca. ¿Cómo estás? Diría a la gente, hola. Oye, cuéntales qué nos dijo el veterinario el otro día la doctora. ¿Qué te dijo la doctora el otro día? ¿Qué te dijo? ¿Quieres contarle? Es que le llevamos a darle su revisión de cada seis meses. Y la doctora dijo... ¿Qué te dijo la doctora? ¿Les contamos? No te detenas, mija. ¿Qué te dijo la doctora? ¿Qué te contó? Le dijo la doctora... Que estaba un poquito pasada de peso. Que estaba gorda. Que teníamos que bajarle un par de libras. Que porque no se le agarraba la cinturita. Y pues ahora uno la tiene a vibri. Le vamos a meter el reto vibri a Valentina por diez días, mi amor. ¿Quieres? Uy, la cámara se nos volteó, nena. Ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay. Se nos volteó la cámara, nena. Sí. La vamos a meter al reto vibri. Ay. Me está lamiendo la cara. No, me gusta que me lames. No, no, no me lamas la cara, por favor No me lames la cara, vamos a tu hermano Tito, ¿dónde está mi hijo Tito? Ay, mi chiquito Oigan, pues hoy fui Ay, Dios mío, fui al DMV, al departamento, como les dije que iba a traer mi nueva IT ¿Y qué creen? Uno que es influyente Bueno, se nos abre la puerta Eso de hacer videos en YouTube y ser muy público Tiene su recompensa A veces, ¿eh? ¿Les cuento? Sí, ¿verdad? No digo el nombre de la chica Pues que yo voy llegando a mi cita, ¿no? Y yo llevaba ya de lo peor porque esos lugares buenos, tienen muy mala reputación Y llego y primero una chica asiática me atiende, ¿no? Porque haces fila ya que llevas tu cita y luego te piden los documentos necesarios ¿Y tu aplicación? Y yo, ¿qué aplicación? Yo, ¿tienes una aplicación online? Le dije, ok Y ya me dio mis documentos Y me dio el número asignado Y me tocó el número F013, ventanilla 13 F013, ventanilla 13 Y me senté Pasaron como dos, tres minutos y me llama la chica Pa, 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 pa Dice el número Y luego voy Y luego, hi, hello, hi ¿Qué necesitas? Pues le digo, estoy aquí por mi ID Y luego mira mi pasaporte Mira todas mis documentaciones Y ve mi nombre Yasmany Y luego me hice así bajito Oh my God ¿Eres Yasmany? Mi mamá ve tus videos Y yo dije De aquí soy Me va a dar mis documentaciones Sin nada y nada Nomás porque soy Yasmany del YouTube No sé creer Entonces me dijo Ok, aquí están todos Ya le di todos mis documentos Le di mi factura de banco Le di mis impuestos Le di mi seguro social Todo lo que me pedían Oye, espero que la chiquilla No vaya a revelar mi edad No vas a revelar mi edad Ni tampoco cuánto dinero Tengo en el banco Entonces puro cero, 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 cero Un centavo Bueno Entonces me dice ¿Y tienes tu aplicación? ¿Qué aplicación, amiga? Le dije ¿Qué aplicación, amiga? ¿Qué aplicación? Es que tienes que hacer una aplicación Antes de venir aquí Si no la tienes Puedes ir allá atrás y llenarla Le dije Ay, no me digas Si tengo que hacer toda esa fila Dice Ay, no te preocupes Entonces mientras yo le platicaba De los videos de belleza Y mientras ella me platicaba De que Oye, el champú que compré Y mientras yo le platicaba De las bellezas Ella me llenó la aplicación En su computador En cuestión de cinco Y menos de cinco minutos Llenó toda la aplicación Y me dijo Ok, aquí ya tengo todo listo Fírmame Son veintiocho dólares Cuesta veintiocho dólares La ID, baby Son veintiocho dólares Y Y ya Y después vas a pasar Allá que te tomen la foto Y ya se lo pagué Y fui a tomar foto Y no me tocó Ser doble fila Es la primera vez Que salgo del departamento De vehículos motorizados En De diez minutos En diez minutos Más o menos Otras veces me había tomado Horas en salir de ahí Es más Hay gente Que va y se forma Sin cita Y dura hasta seis horas Por tal de tramitar Un documento Y yo En diez minutos, baby ¿Quieres que la próxima vez Que te vaya Yo vaya contigo Cuando tú vayas ¿Quieres que en tu vayas Yo vaya contigo A ver si nos toca a la chica Sí Sí Así que muchas gracias Chica Por haberme hecho el favor Bueno, tal vez tú Ni me ves mis videos Pero tu mamá Si me ve Señora Usted ya sabe De quién estoy hablando Me imagino O sea, qué casualidad Que Sí, ya debe de saber Quién es Pues sí Así está la cosa Y también estoy muy contento Y muy feliz Que hoy no me tocó Que me hicieran el examen De la vista Porque ya sabes Que te hacen Que te tapes un ojo Y leas como Veinte mil letras Pero como Mi identificación Todavía está válida Y mi licencia de manejar Hasta el dos mil veintiuno Se echa Pues se expira Hoy no me tocó Cerrar el ojo Porque yo traía Los ojos hinchados De no haber dormido bien Medios alerginosos Alerginos de alergia Por el perfume Y no miraba muy bien Tenía la vista borrosa Y dije No manches No voy a alcanzar A ver esas letras chiquitas Por mis ojos llorosos Y van a ser Que vaya a hacer Un examen de los ojos Y que vuelva Y nombre Pero me dijo Es que no tienes que hacerlo Porque tú No expira tu licencia todavía Simplemente es un reemplazo Le dije Bendito sea Dios Bendito sea Dios Así que ya Todo está muy bien baby Todo está muy bien Le agradezco a la vida Por haberme puesto En el camino De hacer videos de YouTube Para poder tener Un poquito de prioridad En las cosas Pero no abuso No abuso Solo cuando se me presenta La oportunidad Oye baby Ya me voy a despedir En este vlog Voy a bañarme Voy a cambiarme Para ir a la calle Al rato Amor y paz baby Amor y paz baby Te queremos Adiós Love you Bye Bye Bye